Hola amigos, somos los Bookers y esta es una fantástica entrevista que estamos realizando para Eres. Un abrazo para todas y para Eres. Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar. Bueno, nos sentimos muy bien de haber regresado a los escenarios, de haber retomado nuestro trabajo después de tantos años, de habernos reencontrado en cosas cotidianas, en una sala de ensayo. Reencontrarnos con el público en Chile ha sido muy especial, porque preparamos unos conciertos muy lindos y muy grandes en Santiago, también en nuestra ciudad de Concepción. Y toda la parte del proceso que tiene que ver con el reencuentro con México, también ha sido bastante bonito y satisfactorio. El Vive Latino fue muy especial y el hecho de estar recorriendo la República también es algo que nos ha hecho palpar esa energía con la gente. Así que, nada, todo... Bueno, y tener en carpeta ahora los del Auditorio Nacional también es algo que nos tiene muy contentos. Así que, hasta ahora, puros... tics. Puro todo positivo. Mis palomitas. Todo lo que sé, lo quiero olvidar. Totalmente, vivimos la era del reggaetón, claramente. La música que domina el planeta en estos momentos hace ya hartos años. Y hay que tratar de ver el lado bueno que eso tiene, porque es como que la música latina conquistó a todo el resto y uno mejor se adapta a eso. Estar sacándole... buscándole explicaciones a algo que es lo que la gente gusta y fin de la historia. O sea, las cosas cambian, el tiempo pasa, la música se va renovando y es mejor convivir con todas esas cosas. Ver el lado bueno. O sea, hasta en China baila en reggaetón, me parece bien. Me encuentro que cambió y si estamos dominando el planeta con una música, aunque a uno le guste o no le guste, pero de acá está viniendo todo. Entonces, yo creo que es un momento para estar atento ahí, cuando se abra la puerta para alguien, a lo mejor estar ahí listo con la guitarra en la mano, que estar preocupado de lo que podría no suceder. Eso opino. Fue súper maravilloso. Vídeo Latino siempre ha sido un escenario súper especial para nosotros. Fue un escenario donde nosotros debutamos alguna vez en México, por allá en 2006, con el 2006. Fue el escenario también donde soltamos cuando empezamos nuestros recesos, digamos, nuestras vacaciones. Y volver ahora a México, el reencuentro con la gente que haya sido en el día de Latino fue súper emocionante. Súper emocionante. La gente, o sea, lo pasamos increíble. La gente como nos recibió, como cantaron todas las canciones. Es un momento de, digamos, de catarsis, de desconectarse de las preocupaciones mundanas, de cualquier cosa que te pueda tener como preocupado. Es un momento para, yo creo que para eso, para desatarse, para bailar, para conectarse con la música, con el baile. Como desde arriba del escenario, digamos, es nuestro trabajo, pero también el mejor trabajo del mundo. Así es que lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación. Eso, yo creo que eso significa la música también desde arriba del escenario. El video de Rey está dirigido por Cami Grandi, que es una joven realizadora chilena, muy talentosa. Quizás la más talentosa que ha salido en el último tiempo, o la más destacada en los últimos años en Chile. Y fue filmado en la ex cárcel de Valparaíso, que es un puerto que hay en Chile, el puerto más grande que hay en Chile. Y es muy significativo grabarlo ahí porque esa ex cárcel ahora es un centro cultural. Y la canción trata un poco sobre cambiar, sobre votar ciertos esquemas mentales antiguos y abrazar ciertas libertades. Que sobre todo, creo yo hoy día que el pensamiento de las generaciones más jóvenes son los que nos están regalando. Entonces, la locación no podría ser más perfecta porque la locación en sí representa eso. Representa el cambio, pasar de un lugar oscuro, de encierro, de mucho sufrimiento a un lugar lleno de vida. Que hoy día un centro cultural que está abierto a la comunidad y donde hay distintas manifestaciones culturales que se expresan en ese lugar. Entonces, el lugar en sí representa ese cambio del cual habla la canción y Cami lo escogió por eso. Entonces, es muy simbólico que el video haya sido hecho ahí. Y la canción que sacamos posteriormente se llama Bajo los árboles y que tiene una connotación muy distinta. Porque es un tema más contemplativo, que invita un poco a buscar ese lugar un poco alejado de las redes, un lugar más natural. Y el video también representa esa naturalidad porque muestra a la banda como su hábitat preferido que estar en un estudio de grabación. Ese video fue dirigido por un realizador de Ciudad Juárez que se llama Paco Ibarra, con quien ya habíamos trabajado antes. Y él nos acompañó a la sesión de grabación de esta canción y muestra la banda en esta especie de hábitat, como decía, preferido para nosotros. Muchas gracias, compañero. Sí, lo hice. Yo creo que trae buenas cosas. En general nosotros somos como muy admiradores de la trayectoria de artistas y como a veces envejecen o empiezan a adoptar una cierta madurez con los años y que eso se vea reflejado en su música. O sea, para nada estamos casados como con la adolescencia en la música. Nos gusta ver artistas como cuando uno ve a Dylan o a Van Morrison o a Neil Young y como eso va añejando también sus sonidos y van adoptando otras maneras de componer. Nos parece que es como algo valorable en un repertorio. Y siento que nosotros de alguna manera también ahora estamos como empezando a experimentar eso. Sin ser viejos ni nada, tampoco nos sentimos como una antigüedad. Pero siento que la música ha ido adoptando una cierta templanza y madurez que nos gusta que así sea. Es un reflejo, claro, del momento en la vida de la banda y de cada cual. La idea es que la gente lo pase súper bien, que tengan un show completo, el show más completo que habremos desarrollado en México. Y eso, espero que la gente disfrute esa entrega al show. Nosotros lo venimos preparando desde ya varios meses. Se podría decir que un poco como la columna vertebral de los conciertos que hicimos en Chile, en el Estadio Santa Laura, en nuestra ciudad natal también. Más algunos cambios, algunas cositas extras que les vamos a agregar para que la gente se lleve una experiencia única. Eso, muchas ganas y de que ya llegue el día 7 y 8. Ya nos lanzamos, yo creo, la idea de estar mostrando canciones permanentemente. Ahora lo que se viene, por supuesto, es la gira que nos va a tener recorriendo toda la República. Y en el camino vamos a ir mostrando más cositas que tengamos en el bolsillo a medida que las vamos haciendo. Por supuesto que no. No porque un género, yo creo que eterno, va a cambiar. Es como, es raro lo que cuando uno analiza como el, porque últimamente como que me ha tocado harto leer eso como un cuestionamiento a este género que yo creo que ha estado ahí desde que se inventó. Y va a estar siempre ahí porque va a estar con un chiquillo, ves que una guitarra en su casa y empiece a hacer canciones y listo, se acabó. Va a aparecer un grupo nuevo en algún momento otra vez. Y cuando uno va al nivel latino uno dice, rock, está más vivo que nunca. O sea, los Chili Peppers tienen, no sé, 60 años y dejaron la escoba. Entonces, es un género lindo este. Es como una, sobrevive a todo. No hay nada que nos pueda tumbar. No hay nada que nos pueda tumbar. ¡A todas! No hay nada que nos pueda tumbar. 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 Gracias.